Pues importante día ayer también en las carreteras con la operación retorno del festivo por el 15 de agosto. Cerca de 216.000 vehículos han cruzado la variante albaceteña en una jornada de lunes con tráfico denso pero sin incidencias destacadas. Un lunes de retorno más tranquilo que el pasado viernes cuando sí que se registraban retenciones a la altura de la capital y de la jineta.